¿Qué ha pasado? ¿Pero esto qué es? ¿Tanto palé? ¿Tanta mercancía? ¿Para qué? Madre mía, es que no puede ser. Sí, no puede ser. Bueno, no sé, a ver... Pipas no son, ¿eh? ¿Acuarios tampoco? Vamos a ver, vamos a ver lo que es. Se me va la cabeza. Es que se me va la cabeza. Madre mía. ¡Y Eichon! ¡Prepara la despensa! Prepara la despensa, que esto no cabe, ¿eh? ¿Pero qué? Mira lo que tenemos aquí. Frodo. Roca Frodo. 400 kilos de roca. Aquí se montaron unos cuantos acuarios, ¿eh? Bueno, esta es de las más grandes. Pero, pues bueno, también tenemos ejemplares pequeños. De todos los tamaños, de todas las texturas, es increíble. O sea, es un mar de Frodo. O sea, es un mar de Frodo, literalmente. Un montón de tamaños. Este es un poco más grande, pero con mucha calidad. Otra máxima calidad. Y bueno, ahora acercaremos la cámara para que veáis la brutalidad de material que tengo aquí, que es increíble. Y para que veáis la calidad del mismo, ¿vale? Pues nada, vamos a ver qué hay en el otro palet y lo vemos. Venga. Mira. Un garrafón de Bray Ticá, de 5 litros. Nuestras plantas lo van a agradecer mucho. Por ejemplo, Clear Water, el clarificador de agua. El Power Sun Basic S, para la parte inferior del sustrato, para poner debajo de la Amazonia. Por ejemplo, más cosas. Colorado Sun Arena. Muy pronto tendréis un vídeo exclusivo de arenas. También, que nunca falten las arenas. Aquagravel. También, para naturalizar los montajes, los hards, que no falten. Y bueno, Amazonia de todos los tipos. Amazonia versión 2, que es el nuevo Amazonia. Mira. Aquí está. Amazonia versión 2, ¿vale? Con el grabado en japonés. Una pasada. Volvemos, volvemos al packaging de hace diez años. El originario, el que Amano diseñó. Con las franjas grises y con las letras de color naranja. Es el mismo diseño que Amano realizó en los sacos. Aquí podéis ver la figura de Amano en florestas. Una pasada. Increíble. Y bueno, pues vamos a dejar este vídeo aquí. Más que nada, era enseñaros un poquito lo que nos ha llegado. Sobre todo lo de la Frodo. Y bueno, todo esto ahora hay que repasarlo. Hay que ponerlo al sitio y hay que actualizar toda la web. ¿Vale? Entonces, y sacar todos los pedidos que hay pendientes también. Y nada, seguimos. Cuidaros mucho y estar atentos para el siguiente vídeo. Casi me ahostio al subir. Bueno, mira la Frodo, chaval. Casi me ahostio al subir. Bueno, mira la Frodo, chaval. Casi me ahostio al subir. Bueno, mira la Frodo.